Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Hola, hola, ¿cómo están? Querida familia Multimedia 7, me da mucho gusto que usted me acompañe este día en esta transmisión en vivo. Los saludo desde mi bella ciudad de México, gracias por conectarse, por estar aquí. Yo soy su amiga Angélica Palacios, gracias a todos los que ya están en este momento en vivo. Tengo un chat, un súper chat. Usted puede hacerme el comentario que guste. Todos son bienvenidos, todos, absolutamente todos. Hay opiniones positivas, hay opiniones negativas, hay opiniones de todos los colores. Y aquí estamos en un canal libre. Y por eso el día de hoy, bueno, tengo una información que válgame Dios. Ahora sí que tenemos tiempo para poder dar, recortar, decir y compartir con usted. Y quiero comenzar con una información que me está llegando justo en este momento, porque está recién calientita, fresquecita. Quiero compartirles que Magda Rodríguez, la productora del programa hoy, que justamente hace unos días le compartía que ella va a producir el programa en el dos mil veintiuno, que aquí se dio a conocer esta información en Multimedia 7. Usted se enteró aquí con nosotros y qué quiere de lo que le voy a compartir ahorita estoy, que digo, ¿Cómo? Bueno, Magda Rodríguez está en llamas, así, en llamas. Miren, les quiero comentar que Magda en estos momentos está viendo los nuevos cambios del programa hoy. Fue con los ejecutivos y ¿Se acuerdan que les dije? No voy a gastar presupuesto. Vamos a armar la producción en el dos mil veintiuno con lo que tenemos, ajustándonos a lo que nos digan. Va a ser una producción muy barata. Y vaya barata. Miren, ya definitivamente el programa hoy en Televisa, en lugar de ser el canal de las estrellas, las estrellas, es el canal de los estrellados. Miren a lo que me estoy enterando, a quienes están convocando para que sean los conductores del nuevo hoy, del dos mil veintiuno. Escucha, por favor. Miren. Magda quiere dejar en el elenco a su hija Andrea Escalona. Sí, sí, sí. Usted me ha dicho aquí muchas veces que Andrea Escalona no canta, que Andrea Escalona no les cae bien. Hay otros que sí les gusta mucho, es una chava guapa, y que yo aquí he aportado mi granito de arena y digo, pues ella podría dar los espectáculos. Lo hacía muy bien en suelta la sopa. Bueno, se queda Andrea Escalona. Y bueno, fíjense nada más, el elencazo, ¿eh? Elencazo. Por eso digo, con razón, el canal de las estrellas ya no es las estrellas. Es el estrellado. Miren, llamó a los chulos, unos hermanos que estuvieron en enamorándonos. Bueno, pues se fueron a junta con Magda porque les propuso ser conductores en el nuevo hoy dos mil veintiuno. Válgame Dios, ahí está estrellado. ¿Quién más? Bueno, pues me han dicho que ha tenido reunión con la bebé chita. Sí, sí, la bebé chita que usted también la vio, la conoció en enamorándonos. Que la bebé chita podría estar en el nuevo elenco del programa hoy. Pues con razón dijo que no iba a gastar, con razón dijo que iba a mantenerse el programa, pero con este elenco, válgame Dios. Bueno, otro, otro que también fue a la oficina de Magda, le propusieron que sea conductor del programa. No me lo va a creer, ¿eh? Esto ya es el colmo. Bueno, Paolo Boti, ¿qué dije? ¿Quién es Paolo Boti? Me suena, me suena. Pues que estuvo en la academia, Angélica, ¿no te acuerdas de él? Y yo, Paolo Boti, bueno, me enseñaron una fotografía del tal Paolo, y yo digo, ¿quién es Paolo Boti? Oigan, este es Paolo Boti, véanlo. Yo ni me acordaba de él. Pues resulta que él estuvo en la academia, pero después me mandaron esta fotografía y dije, ah, pues cómo han pasado los años, ¿no? Nada que ver con este Paolo Boti. Este fue el que habló con Magda Rodríguez. ¿Y qué cree? Pues pareciera que los inflan así su trayectoria, le dijeron, por tu amplia trayectoria artística, por tu experiencia en los medios de comunicación, como comunicador, como cantante, y yo dije, ¿como comunicador? Claro, Angélica, ¿ya se te olvidó que Paolo Boti estuvo con Magda Rodríguez como conductor? No, bueno, pues ya haciendo mi investigación, sí, encontré que Paolo Boti había sido conductor en un programa que se llamó Para Todos, en donde estaba la huereja, ¿se acuerda? En Televisión Azteca. Ah, bueno, pues infló tanto al tal Paolo Boti, que cuando salió de la junta con Magda, ¿qué cree? Pues varios reporteros dijeron, oigan, vamos a preguntarle, pues a ver qué está haciendo aquí, ¿no? A mí hoy me están confirmando que le inflaron el ego, así de tú, imagínense, el canal de las estrellas, en la televisora más importante de este país, que es Televisa, que es la más longeva, que es la de la de mayor público, hoy en día es la que registra más rating, Televisa, Paolo Boti, la bebesita, bueno, vamos a escuchar, de verdad, tiene que escuchar lo que dijo Paolo Boti, ponga atención. Sí, pues recibiendo, pues muy buenas noticias el día de hoy, porque pues estoy iniciando otro, otro, otro momento más en todo lo que es la trayectoria como conductor y como artista, ¿no? Oye, pero platicamos. Ay, ¿qué tal con su trayectoria de conductor, de artista? No, 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 dije, esto no puede seguir, o sea, ¿cómo? ¿Cómo es en serio? ¿Es en serio que Magda Rodríguez piensa producir la nueva temporada de hoy así? Dije, no puede ser, obvio no. Bueno, bueno, pues, ¿qué cree que me estoy enterando? Que en cuanto los altos, altísimos ejecutivos de Televisa detectaron que entraron a sus instalaciones estos personajes, que son como región cuatro, un poquito más para allá, pues de inmediato sonó el teléfono rojo, hagan de cuenta como el teléfono de emergencia de los ejecutivos a los productores, y Magda así sudaba. Ay, ya les, ya me hablaron. Pues, ¿qué creen? Obvio, le jalaron las orejas y dijeron, ¿cómo es posible que estén convocando a estos personajes para la nueva temporada del programa hoy? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, una explicación real. Queremos rating, audiencia, que no vieron ya los números, que no vieron que ahora vamos bajando, que no vemos que el público ya no nos está prefi... Bueno, que se pusieron barrida y trapeada a Magda, un alto, pero altísimo ejecutivo de la empresa. Y entonces en esa junta ella dijo, no, bueno, pues es que yo también estoy pensando, pues, bueno, viene Tania Rincón. Tania Rincón, pero pues que no está embarazada. Bueno, y también Mauricio Barcelata. ¿Cómo? Bueno, que los ejecutivos definitivamente hicieron un focus group para saber quién de los conductores funciona, quién no funciona, quién no... Bueno, obviamente los ejecutivos dejaron claro que los conductores fijos, que no los pueden mover, que son de planta, es Andrea Legarreta, Galilea Montijo, el negro Araiza. Y de ahí en fuera, todos los demás son movibles, todos, 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 todos. Y entonces Magda decide, y mi hija, ¿no? Y mi hija también, o sea, la va a meter Andrés Calón. Bueno, no nada más quedó en eso, ¿qué creen que me estoy enterando? Que entonces como... Así, el alto ejecutivo desmayó después de ver a Paolo Bote, a la bebechita. Porque en Televisa hay miles de cámaras que te monitorean en los pasillos, en las oficinas, en todos lados. Y no daban crédito. Entonces ya pusieron cartas en el asunto los ejecutivos, sí. Dijeron, a ver, ¿qué es lo que quiere el público? ¿A quién vamos a llamar? ¿Queremos una nueva temporada del programa? Miren, hasta pareciera que nos pusieron atención, ¿se acuerdan? El día que estábamos jugando a que nosotros éramos productores del programa hoy. Escuchen nada más, ¿eh? A quienes les están llamando para que se integren como las nuevas caras del programa, que se integren con los conductores fijos, ¿no? Y una de las caras que quieren que se integre, se llama... Inés Gómez Montt. Y usted recordará que aquí todos me decían, Inés Gómez Montt, también podría ser. ¿Quién creen que es la otra que también le van a... la tienen contemplada para que ingrese? Luz Blanchet. ¡Ay, bueno, vaya! ¿Qué diferencia hay entre Inés Gómez Montt, Luz Blanchet? Con la bebechita Paolo Bote y la región cuatro que quieren meter, ¿no? Porque al final del día ya son conductoras, tienen un estilo. Usted, el público me puso, es más, usted puso a Laurita León. ¡Ay, ay, ay, mis amores! Claro que Laurita León, el premio mayo. Ahí estaría genial, Laurita León. Nosotros lo propusimos. ¡Ay, ojalá que se queden Inés Gómez Montt o Luz Blanchet, que la llamen! Y entonces ya vamos a poder decir, el público de Multimedia 7 las propuso y miren qué alegría que sí les están dando oportunidad de verlas en las mañanas. Bueno, pues no quedó eso ahí, que comenzaron a hacer un focus group para ver qué pasa con Marisol González, con Paul Stanley, con todos los demás que están ahí, ¿no? Acomodando los que suben, que bajan. No, bueno. Hay unos que ni aparecieron. O sea, el público no los quiere ver ni en pintura. Pero la que está en la tablita floja, pues es Marisol González. Porque, pues no, o sea, el público la identifica, fíjense nada más cómo es. Usted, el público, la identifica más como comentarista de deportes. Y claro, ella estuvo con Javida Alarcón cuando fue director de deportes todo el tiempo. Entonces, como que el público, ¿cómo? Marisol González está en el programa hoy. ¿Y qué? ¿Qué? O sea, ¿cómo? Si ya lleva más de un año aquí en el programa, ¿cómo que no se dan cuenta el público? Para que vean que no lo ven. Bueno, de Landa García a Paul Stanley, que tuvo más votos Paul Stanley, que el otro, el español, Pedro. Sí, es Pedro, ¿no? Creo que sí, perdón. Tampoco figuró, no figuró. Bueno, Paul Stanley está así con la bota gorda sudando porque dice, creo que el público sí me prefirió. Todavía están en ese proceso, acomodando así de última hora a jalar las orejas y decir necesitamos rating, necesitamos que el público nos mire, que nos vea, que los contenidos ya no sean jueguitos, que las señoras que estamos llamando. Miren, a mí me parece que Inés Gómez, con la experiencia de tener siete hijos, las tareas, la escuela, los tips, creo que tener tantos pequeños, son niños, todos. ¿Cómo? Yo no entiendo cómo debe de ser un día en su casa. De verdad, mis respetos, porque al final del día, aunque tenga gente que la asista, que la apoye, pues ahí la vemos en Instagram, sus fotos con todos los niñitos, así celebrando el cumpleaños de la pequeña Inesita, celebrando que cómo juegan, qué hacen, que me parece muy bien. Y Luz Blanchet, yo le echo porras porque también además de ser una mujer elegante, también madre de familia, tiene trillizos. O sea, si vamos a escuchar a mamás con experiencia, qué mejor que ellas también. Me parece genial. Además, son guapas, tienen personalidad, distinción, son de verdad una buena opción. Además, pues usted el público también lo compartió y lo lo dijo. El tema es que pues ahorita ya se dieron cuenta los ejecutivos, pues cuáles eran, porque por eso el programa iba a salir barato, muy barato, pero no frieguen, o sea, ya llamar a la bebesita, a Paolo Boti y llamar a los ex enamorándonos. No, pues Magda les dijo, tenemos una sí, 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 está. No, 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 la verdad me parece muy bien que que se pongan las pilas, Televisa, esperemos que en este dos mil veintiuno nos sorprendan, que nos sorprendan con el matutino, que nos sorprendan y nos digan, oigan, estamos entregando contenido, fuera los jueguitos, las harinazos y que queremos ver algo en la mañana, ojo, y también busquen un guapo, un hombre atractivo, para que también nos echemos un taco de ojo cuando en las mañanas dices, ay, mira, qué guapo, ¿no? Sí, las mujeres también, además de ser, vean, digo, hay algunos que están a favor de que se quede en Galilea y Andrea y otros dicen que no, pero la verdad las señoras se mantienen bien estéticamente, tienen, algo pasa en el programa, que hay veces que yo sí las veo como que, ah, les incomoda, no sé, algo, no sé qué sea, pero no se les ve así contentas de oreja a oreja con una sonrisa, no sé qué pase en el interior, ya en el interior de la producción, pero lo que es una realidad es que los cambios ya los están haciendo de parte los ejecutivos, ¿eh? Ya no, ya, si Magda quiere mover la pieza, me queda muy claro que le van a cuestionar y van a ver por qué, por qué contratar a tal persona, por qué, y es tan simple, miren, usted los puede seguir en redes sociales y ver quién tiene más seguidores, pero no nada más se vayan con la finta, porque ahora también muchos compran seguidores, y yo me pregunto, si tienen tantos millones de millones de seguidores, cinco, siete millones, y no tienen rating en el programa, ¿cómo? No, pues sí fueron comprados, obviamente, ¿no? Porque no hacen tendencia, no hacen hashtag en Twitter, no, no están ahí presentes con la comunidad, o sea, no es real. ¿Qué pasa? Vamos a saber qué es lo que va a suceder en estos meses, porque tiene que quedar todo listo en estos meses, ya casi es quince de octubre, quince de noviembre, y quince de diciembre tiene que quedar todo listo para que entonces puedan hacer el cambio en este tema de las vacaciones, que al paso que van, yo no sé si tengan vacaciones o no, pero en enero dos mil veintiuno, primero de enero dos mil veintiuno, los nuevos conductores se tienen que presentar con un nuevo contenido, con una nueva autorización por parte de la imagen corporativa de Televisa, así es que esperemos que todo esto funcione, y que se vean beneficiados las personas que tienen que estar ahí, que contraten también a gente creativa, guionistas, gente de producción, que esté pensando y aportando y apoyando a que esto crezca y florezca, y que Televisa se conserve como el canal de las estrellas, no de los estrellados. ¿Usted qué opina? Déjame su comentario aquí debajo del video. Muchas gracias a todos, bienvenidos a Multimedia 7, juntos cada día somos más. Muchas, muchas gracias. Gracias por sintonizarnos en Suéltalo Aquí, con Angélica Palacios, soltamos lo que otros callan. Hasta la próxima.